Ven conmigo. Ven conmigo. Sí. Rita, eres una estúpida. No fue fácil quitarla del asiento del conductor, así que debo ser directa. Sácanos de aquí y hazlo ahora. Hazlo tú misma o que lo haga Jane. Jane no está. ¿Por qué crees que terminamos atrapadas con la Barbie? Bueno, ¿en dónde está? No. ¿Estás tarada? ¿O qué? ¿Quién atontado a ese tal? Bajo un maldito hechizo de amor. Hechizo de amor. Juro por Dios, Rita, que si ese cretino se acerca a mi maldito arbusto, voy a matarte, ¿sí? Podemos volver, por favor, a lo de Karen y su hechizo de amor. Hagas lo que hagas, no caigas bajo el hechizo de esa. No, 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 no Gracias por ver el video.